La higiene de manos constituye la principal estrategia para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, por lo cual manejar la técnica adecuada tanto para el lavado clínico como para el lavado quirúrgico es fundamental. Este tutorial tiene como finalidad repasar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para ambas técnicas. El lavado quirúrgico. Este es el procedimiento que vamos a implementar siempre que se vaya a realizar algún procedimiento de tipo invasivo. El primer paso para el lavado quirúrgico es el pre-lavado. El pre-lavado se realiza utilizando la misma técnica de lavado clínico, incluyendo los antebrazos hasta dos dedos por encima del codo, haciendo movimientos rotatorios sin regresarse hasta completar la técnica. Posterior al pre-lavado se realiza el lavado quirúrgico como tal, incluyendo el uso del cepillo quirúrgico. Debe utilizarse en la parte más plana del cepillo y descartar. Una vez realizado esto, se completa la técnica quirúrgica utilizando soluciones antisépticas recomendadas para tal fin. El lavado quirúrgico se realiza desde la parte distal, nuestras manos, hacia la parte proximal, antebrazos, incluyendo la franja dos dedos por encima del codo, frotando siempre de forma circular, como si estuviéramos utilizando la antigua técnica del cepillo. Esta técnica se debe repetir dos veces, frotando hasta culminar. Para el lavado quirúrgico se recomienda implementar de dos a cinco minutos de lavado, tomando siempre en cuenta las recomendaciones del fabricante dependiendo del tipo de solución antiséptica que se vaya a utilizar. Aclarar con abundante agua desde la punta de los dedos o la porción más distal hacia la proximal sin regresarse. Recuerda, el uso del cepillo solo está recomendado para el lavado de las uñas, no debe utilizarse para el resto de la técnica. La solución antiséptica que se va a utilizar debe estar avalada como antiséptico y los más recomendados para este fin son el gluconato de clorexidina y las soluciones a base de yodo.